A continuación le voy a mostrar la importancia de votar y cómo cada voto cuenta. Fíjese que en la ciudad de Vernon se enfrentan ya acusaciones de fraude electoral después de que un juez encontró que un candidato al ayuntamiento que al principio perdió las elecciones, en realidad podría haber ganado. Los electores emitieron su voto el 5 de junio, pues el candidato Reno Bellamy había recibido, escuche esto, 30 votos a favor. Es que existen menos de 100 personas en aquella pequeña ciudad y Luz Martínez recibió 27. Pero después de una investigación, la juez Deborah Wong concluyó que 7 votos fueron nulos, 5 votantes no eran residentes de esa ciudad y otros 2 votos electrónicos contenían errores. El Consejo de la Ciudad estudia esta delicada situación y será en los próximos días cuando se dará una resolución sobre esta situación delicada. Se se dio cuenta, un voto aquí marca la diferencia. Su voto cuenta, no lo olviden las elecciones presidenciales.